¡Hola a todos! Hoy os voy a enseñar cómo montar una pantalla antibao en un casco, así que ¡vamos a darle! Lo primero que tienes que saber es si tu pantalla está preparada para ponérselo. Fíjate si en cada lateral lleva unos pivotes de plástico y si es así y no quieres que se te empañe, vete a tu tienda habitual y hazte con uno. Una vez ya tienes el antibao de tu casco, desmonta la pantalla sin romper nada. Después limpia el interior de tu pantalla y déjala impoluta. Y una vez lo tienes todo listo, el antibao se coloca a presión y lo único que tienes que hacer es abrir la pantalla y colocar el antibao. Antes de todo, fijaros bien porque vuestro antibao tiene posición, no la caigáis y ahora vamos a montarla. Hay varias formas para ponerla. O usas tu cuerpo como palanca para abrir la pantalla y colocar el antibao. O la forma más fácil es decirle a un amigo que te ayude a abrir la pantalla mientras tú encajas la ranura del antibao en el pivote de la pantalla. Después encajas la otra ranura con el otro pivote y vuelves poco a poco a la posición normal de la pantalla. Y una vez ya lo tienes montado en la pantalla, lo colocas en el casco y a correr. Fácil, ¿verdad? Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.